Y el problema de una acción cuando ella entra en tendencia lateral, ¿no?, es que ella puede quedar ahí por mucho tiempo. Tenemos una acción ahora mismo en BEX que está en tendencia lateral. La acción, cuando llega a cerca de los 12.70, empieza a bajar. Cuando llega cerca de los 12.30, empieza a subir. Y hace ya casi tres meses que está así. Entonces, si tú la compras, ¿qué es lo que va a pasar? Que vas a quedarte atrapado a esta acción. Ahora sí que puedes tener algo de ganancias, pero muy pocas, y ahora vas a tener perdidas. Entonces, ¿por qué vas a invertir en una acción así? No tiene sentido. Si tu objetivo es hacer dinero e invertir en la bolsa de valores, ¿no?, si es ganar dinero, ¿por qué vas a invertir en una acción de traga perras? No, tienes que esperar, porque en algún momento esta tendencia lateral va a cambiar. O va a cambiar para una tendencia alcista, o va a cambiar para una tendencia bajista. ¿Vale? Ok, tú la compras. Pero si esta acción queda en tendencia lateral por tres meses, cuatro meses, cinco meses, un año, porque hay acciones que se quedan lateral hasta un año, dos años. Si tú echas un vistazo al gráfico de AENA, por ejemplo, AENA fue una acción que quedó lateral por más de un año. Entonces, no tiene sentido poner una acción de esta en tu cartera. Tu objetivo es ganar dinero. Por eso, olvídate de las acciones en tendencia lateral, olvídate de las traga perras. Gracias. Gracias. Gracias.